Burnout Paradise regresa, hay una Barbie de Tomb Raider que no dijimos ayer. ¿Vuela? Este, no, Folky, no vuelan las cosas, Folky. Este, yo soy Tierra y esto es BarcateBegenius. Comenzamos con una noticia de rumores acerca de Blizzard Entertainment. Durante meses hemos estado hablando de que Blizzard pensaba llevar Hairstone a Switch, luego salieron a decir que no, que ni en planes estaba, que ni estaban ahí, ni tienen Switch en la oficina. Dicen, nada, seguro sí tienen. Pues después de tanto resulta que el día de hoy sale otro rumor y ahora dicen que el juego que llega de Blizzard a Nintendo Switch es Diablo 3. Un sitio que se llama Neo Seeker, que seguramente esto es un rumor súper inventado, pero bueno, lo vamos a decir. Dicen que Blizzard está experimentando en hacer local multiplayer con Diablo 3 en Switch y que podamos jugar en cooperativo con nuestros amigos y vayamos en los dongers. Suena bien, suena bien. Suena bien, pero ahorita viene la parte donde yo digo, y les falló ahí el fake. Este sitio especula que veremos el anuncio durante E3, Gamescom o en Blizzcon. O sea, a ver, te dan tres fechas diferentes. Una que es a mitad de año, otra que es despuésito y luego Blizzcon. O sea, den una, digan una si van a inventar cosas o chance si es rumor verdadero. Por último dicen que este juego llegará a principios de 2019 a Nintendo Switch. Yo creo que Diablo sería una buena opción, Folky. Sí, sí, Diablo, Diablo suena bien. Diablo en cartuchito, así es de Chamuco 3. Y algo que vayan anunciando el 4 también por ahí, Blizzard. En noticias de Xbox, el día de hoy Microsoft anunció los juegos que llegarán en marzo con el programa de Xbox Games with Gold. Para Xbox One tenemos dos títulos que están bastante entretenidos y que aquí en la oficina somos muy fans. A ver, ¿cuáles? Uno es super hot, pero obviamente en su versión normal. Y el otro es este Trials of the Blood Dragon, que es esta mezcla. Es la mezcla de Blood Dragon, de Far Cry, pero en Trials de las motitos estas que saltan y que se ve acá turbo locochón. Locochón es la palabra. Para Xbox 360 que también corren en Xbox One. O sea, ya la próxima voy a decir los cuatro juegos de Xbox One porque siempre en el guión tengo que poner así, dice. Para Xbox 360 que también corren en One, gracias a la retrocompatibilidad ya todos corren en One. Tenemos el juego de Brave, de Disney, de esta, ¿cómo se llama? Mérida, Mérida. Mérida, saludos a Yucatán. Saludos a Yucatán. Y también tenemos The Quantum con un drum, no lo puedo decir bien, pero es Quantum. Es como tipo Portal, ¿no? Es tipo Portal de pozos. De hecho, está hecho por el creador, bueno, el diseñador de Portal, le podemos decir, está hecho por ese güey. Entonces, les van a gustar, están disponibles a partir de marzo. Aunque ya saben, pues estos juegos salen que uno del 1 al 15, el otro del 15 al 30. Ahorita todavía pueden descargar los de febrero. De hecho, los de febrero duran un poquito hasta marzo, entonces ahí tienen bastantes cosas que jugar. Era noticia que emocionó bastante a Diego el día de hoy, aunque no está aquí en la oficina, pero yo sé que le emocionó. Regresa Born Out Paradise en su versión remastered para PlayStation 4 y Xbox One. Lo mejor de todo es que este juego llegará el próximo 16 de marzo. Y obviamente es una versión mejorada de la que hizo Criterion hace, pues ya, este, 8 años que salió Born Out Paradise. Uy, ya, yo, mira, imagínate, yo tenía, este, 20. Ay, no, qué chiquito. Estaba bien, estaba ahí en la escuela todavía. Lo mejor de todo es que este juego tiene capacidades para correr en 4K, 60 cuadros por segundo, online de 8 personas, este, choques y destrucción en 4K. O sea, yo creo que sí lo tienen que comprar, Born Out. Sí, está padre, está padre. Para los usuarios de PC, pues no se sientan mal, el juego va a llegar después a Origin en exclusiva, pero primero en consolas. Yo creo que ahí van a ser las pruebas y ya cuando salga en Origin va a correr en, este, 14K, así ya. Ándale. Ándale, 100 frames per second, ya que explote la computadora ahí con todo y los coches. Born Out Paradise fue el último juego de la franquicia que, este, hizo Criterion. Bueno, hizo otro, hay otro de móviles, pero ese no lo contamos. Y después hicieron Need for Speed y como que Need for Speed con EA como que medio pegó y no. Hay unos que están buenos, otros que no están tan buenos. Pero qué bueno que regresa Born Out. Este, dice EA que, pues, pretenden que sea la experiencia original que tuvimos en el 2010. Hace unos meses ya había rumores de la llegada de este juego en un tuit de un japonés. Así que le picas Translate y decía que Born Out Paradise iba a salir en Play 4 y Xbox One. El día de hoy es realidad y, pues, nos vemos en como 20 días. Ya está disponible. En noticias de Nintendo Switch y para no variarle porque nos traba a hablar de Switch. El día de hoy hubo actualización de Doom. Seguramente ustedes se acordarán de que cuando anunciaron este juego en Nintendo Direct. Este, se especulaba si tenía controles de movimiento o no. Salió Bethesda y dijo que no. Luego se filtró por ahí una imagen de un build que, pues, alguien tenía. Y sí tenía en el menú los controles de movimiento. Pues, resulta que es verdad. Y a partir de hoy pueden jugar con controles de movimiento en Doom. Dentro de esta opción podemos escoger si son más sensibles los Joy-Con a nuestros movimientos. Que invertir la mira. Que, este, ¿qué más le puedes hacer a los controles full-key de movimiento? Voltear en chinga. Voltear en chinga. Hay uno también ahí de un Millie, este, Millie Motion. Creo que también puedes así como dar un putazo. Ay, qué padre. Qué padre golpear, este, calaquillos y, este, de, cacos, cacos, demonios. Así, destriparlos con el Joy-Con. Se ha de sentir bien chido el HD Rumble de destripar a un cacodemono. Se ha de la tripa con albur. Con albur, dice Folk. Con esa actualización también llegan parches para corregir cuestiones de audio, de los menús, algunos bugs que tenía el juego, glitches, que están ahí en la nota de parches. Esas que lanzan siempre todas las compañías, pero lo más importante, el control de movimiento. Y la verdad es que, bueno, que sí lo hicieron. Resident Evil lo hizo con, este, Revelations o Revelitons, como le diríamos, este, en la portada que salió mal. Este, Doom. Sí, pues, está chido. Si tienen Doom, jueguen un ratito en movimiento. Seguramente se siente suave. En notas de figuras y que ayer, este, pues, se me pasó ponerlo en el guión porque, pues, hablamos... No, tierra. Es que hablamos de Funkos y hablamos de Nendoros y ahora me faltó hablar de Barbie. Durante el fin de semana, en la convención de juguetes que se realizó en Nueva York, Mattel presentó la figura, este, de Barbie, de Tomb Raider. ¿Y vuela? No vuela. Ah. Obviamente, la imagen de esta Barbie está basada en Alicia Vikander, que es, pues, la nueva Lara Croft de la peli que sale ya, este, en marzo. Sale Tomb Raider en los cines. Entonces, este, pues, es una muñequita que trae el ganchito este que, pues, ya es, este, característico de Lara Croft. Trae un mapita, trae un diario, que imagino que es el diario de, este, pues, que Lara, no es el diario de Daniela Folke. Es un diario que Lara, pues, tiene ahí sus recortes de, este, sus expediciones. Oh. Oh. Esta Barbie ya está en preorden en la página de Barbie.com y tiene un costo de 30 dólares. Sí. 30 dolaritos. Rata. Oye, pues, ya había habido otras Barbies, ¿no, Folke? De, o sea, de personajes de juegos y así, y de películas. Barbie desarrolladora de videojuegos. Está Barbie desarrolladora de videojuegos. Está, si no me equivoco, hay una Padme Amidala, que es de Barbie. Barbie, también están, pues, están los otros personajes, este, muchachas de Star Wars. Está Rey, está la princesa Leia, como diría mi amigo, este, Pedro Sola. Eh, ¿quién más? Pues, hay, creo que está una hasta de Rebels. Está, creo que es de Gin Erso, creo que hay Barbie. Gin Erso también está ahí. Pues, hay Barbies, está chido para coleccionar. Es la noticia de un estudio mexicano que nos da mucho gusto porque, este, está nuestro amigo, este, joven Paul, ahí. Este, Kleptocats recibe cortos animados, también hechos por mexicanos. El día de ayer, el estudio Hyperbird compartió en sus redes, de hecho, durante el fin de semana estuvieron compartiendo, este, el estudio Platypus, que se encuentra en Guadalajara, ¿verdad, Folke? Saludos a Kishi. Saludos a Kishi. Están haciendo la animación de Kleptocats. Son unos cortitos chiquitos que se ven bastante bonitos. donde, pues, ves, ver como los gatitos se roban, pues, la comida. Un perro. A un perro. Y, pues, este, tienen portalitos. Al parecer va a haber otros cortos. Qué chido por, este, por Kleptocats y por Hyperbird. Les va bastante bien. Están haciendo el 2. No sé qué van a hacer en el 2, ya. Están locos. Pero, saludos a joven Paul y a, este, a Fire. Fire. Fire Tony. Bueno, vamos a dar una nota de Rocket. Vamos a dar una nota extra de Rocket League. Es un DLC de 3 dólares, Folke. Batimóvil, tierra, Batimóvil. Mira, trae el Batimóvil de 1989, el larguito. Trae el Batimóvil, el Batimóvil de la trilogía de, este, la última, de Nolan. Trae unos skins. Bueno, es unas calcas de esas que le pones a los carritos de Aquaman, de La Mujer Maravilla. No trae el Aquamóvil ni el Jet Invisible porque, pues, si no, no lo veríamos. Como, ah, ja, 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 qué chiste tan más estúpido. Pero, también vienen unas calcas de Green Arrow, de Green Lantern. ¿Viene el coche de Superman? No, viene, Superman no usa coche, Folke. ¿Quién sabe? Bueno, en las juguetes sí hay uno por ahí de Superman. Pero, pues, Batman es el que usa coche. Entonces, es un DLC que sale el próximo mes de marzo. Tiene el costo de 3 dólares. Ahí en la página de Rocket League dicen que, este, pues, necesitas la copia del juego para que funcione el DLC. Pues, sí. Pero, qué bueno que salen más cosas de DC. Ya había salido un, este, el Batimóvil del Batman nuevo. Ya había salido. Y, bueno, amigos de Barquet, deje de esto. Estas fueron las noticias del día de hoy. Este, espero que les hayan gustado. No duraron tanto como las de la semana pasada, pero sí un poquito. ¿Por qué te extiendes tanto? Me extiendo mucho. Bueno, voy a dar una más. Ya está disponible Assassin's Creed Discovery Tour. Este, si ya tienen una copia del juego, pues, lo descargan. También ya está disponible Metal Gear Survive. Que, pues, este, espero que lo podamos jugar ahí, este, pronto. Sí, sí. Contenidos en Patreons. Hay muchos contenidos en Patreons que trajo Asher desde Japón, Minibarket, Japán. También hay contenidos para todos ustedes que, este, pues, nos ven acá en el YouTube. Enciclopea de Mario. Enciclopea de Mario acaba de salir. Este, ¿qué otro tenemos, Folky? Este, no me acuerdo. Bueno, hay varios. Darwin Dog, Darwin Dog salió ahí con Legs. Entonces, esperen, este, sorpresas muy pronto. Por ahí, este, 3DS. Ahí viene. Dicen que vamos a jugar, este, Cubic, este, Ninja o esta cosa. Y Pokémon. Pokémon. Vamos a jugar también. Yo voy a votar aquí. Así voy a estar aventando cosas hasta que grabemos Pokémon Dash. El mejor juego de Pokémon. Sabes que no, Tierra. Junto con Yoshi, Touchan Go. Esos dos vamos a hacer un gameplay. Yo soy Tierra y con Alaba. Unram churches. Bienvenidos. Mi鄉. Ya Killer. Lie seres. Bienvenidos. Yo soy Tierra. Bienvenidos. ¡Gracias!